Autoridades municipales de Nahualá han habilitado un albergue municipal para realizar los velatorios y recepción de los cuerpos. Aquí está esta noticia. Bueno, en este momento estamos observando entonces cómo estas familias, las últimas tres familias, están sacando ya los cuerpos de sus familiares, de estas víctimas que han quedado de la tragedia. Vean ustedes un pick up de color rojo allá adelante, el otro aquí con los familiares y el que vamos a observar en la parte de atrás, por favor, Brian, en este lugar donde lamentablemente una familia más enlutada. Aquí llevan a otro de los cuerpos de esta tragedia. Repito, pues ahorita se desconoce exactamente hacia dónde es que ellos se dirigen. Sin embargo, estamos hablando que luego de realizar los exámenes por parte de la morgue del Inasif, que se instaló en el salón municipal, ya han entregado todos los cuerpos prácticamente de los que trajeron aquí al salón municipal. Nosotros observamos cómo algunos pues están en el centro, otros van a salir de este sector del municipio. Sin embargo, pues todavía se está hablando van a ser velados en sus viviendas, en algún salón cercano hacia donde ellos viven. Aquí es donde los vecinos de este sector, en el parque central, les dan el último adiós tomando en cuenta que en pick ups los han venido a traer a todos los cuerpos. Estos féretros que hemos observado, así fue en las horas de la madrugada. Vamos a caminar rápidamente por este sector para que podamos observar entonces cómo es que han finalizado la entrega de los féretros aquí en el salón municipal, donde en este lugar fue que se utilizó para poder realizar los exámenes. Allá están los médicos del Inasif, los forenses quienes realizaron. Es parte entonces de lo que aquí estamos mencionando en este sector del parque central, aquí en Nahualá, en el municipio de Nahualá. Y pues los vecinos consternados ante lo que ha ocurrido, repito, el salón comunal hoy se convierte en una morgue móvil prácticamente. Esto ayudó a que en la carretera principal el Ministerio Público pudiera hacer el procesamiento de escena lo antes posible. Y de esta forma pues evitar más caos vehicular y más situaciones que se vinieran conforme la obstaculización de la vía que se tuvo que realizar en este sector. Hemos visto entonces cómo van pasando los minutos. Estamos de luto. Estamos de luto. Y nos duele. Porque son gente. No son perros. Y me dolió. Ese maldito tráiler lo hizo mierda. Mira. Y más lo que se fueron. Son 33. Es una basura. ¿Qué le piden a Dios y a las autoridades? Tenemos paciencia. Tenemos paciencia. Tenemos paciencia. Mira, está mi patria linda. Tenemos paciencia. Pero cuando se acaba, vamos a ir. Muchísimas gracias. Hemos escuchado entonces palabra porque hay bastante consternación por lo que ha ocurrido. Lamentablemente esto ocurre en una carretera principal donde estaban ellos pues esperando las autoridades y para determinar qué era lo que iba a ocurrir. Sin embargo, eran varias las personas que estaban aquí. Es de mencionar que entre las personas fallecidas está la esposa de un pastor. También está una persona que participaba en estas elecciones hacia un cargo de elección popular, según lo que nos están indicando. Pero son datos que tenemos que confirmar. Donde hoy, repito, amanece de luto. Imágenes que han sido captadas por mi compañero Brian Escobar, quienes hemos realizado un trabajo en este sector. Estén pendientes porque vamos a tener más información y detalles a los alrededores de este lugar.